Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy gente voy a estar comprando la peor oferta calidad-precio de toda la historia de Brawl Stars Obviamente en mi opinión que vendrían a ser dos iconos de jugador por 6 euros Dos iconos de jugador por el equivalente a un menú kebab con sus patatas, con su carne mixta, su salsa picante, su salsa blanca Tan solo dos iconos de jugador de un juego móvil, no me lo puedo creer Pero también deciros que mañana sale la mejor oferta de la historia de Brawl Stars calidad-precio que es obviamente el Brawl Pass Así que si te lo vas a comprar, código Trevor, que se agradece muchísimo Que luego siempre me dices, Trevor me he comprado el pase pero me he olvidado de poner tu código, perdón, perdón Así que por favor, por favor, por favor no te olvides de ese código Trevor gente Y también, cuidado, también voy a intentar subir Piper Rango 30 con randoms, ¿vale gente? Me voy a comprar ahora mismo estos dos iconos de jugador y intentaré subir Piper Rango 30 con randoms Que estoy a 51 copas, así que voy a hacer la compra, nos lo equipamos y nos vemos en partida, let's go Ya está todo listo y espero que al menos la águila con la garra como que hagan sinergia, ¿sabes? Y en el perfil se vea como épico, ¿no? Garra, águila, perfecto Vamos a equiparlo por aquí Din, 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 si lo encuentro Porque a mí siempre, tío, me cuesta más Ah, también, por cierto, miren mi nuevo cortecito CR7 ¡Qué bendición! ¿Dónde está la águila, tío? Nah, ya, es que me rindo, es que me rindo, bro Es que me rindo, no sé dónde está, tío No está, tío A ver, a ver, Trevor A ver, vale, aquí, aquí, es que estoy muy ciego, tío Estoy muy ciego, es espectacular lo ciego que estoy, tío Vale, pam, pam, a ver si hacen sinergia, a ver, a ver, a ver ¡Pum! Eh, no mucho, eh No mucho Y con Crowfénix Con Crowfénix hace sinergia, a ver Ojo, ojo, ojo ¿Qué queda mejor, gente? Águila, ojo, eh Ojo, que ahí no queda mal, bro Pero bueno, ya que Ojo, 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 ojo Queda bien, queda bien, eh La garra de Crowfénix, chaval Así que vamos a probar hasta el fondo A mí me gusta bastante hasta el fondo, eh Dale like y suscríbete si te gusta este mapa de noqueo, ¿vale? Y es donde voy a probar suerte, la verdad Voy a probar suerte La hipercarga, no creo necesitarla Y a ver si busca Instant Que no lo creo 5 de 6, dame partida Nos vemos dentro, eh, chavales Deja tu like y tu suscripción Para darme suerte De que pueda conseguir Piper rango 30 con randoms Vale, mi gente, hay partida, hay partida ¡Dios! ¡Cuádruple bronce! ¡Charles! Eres la cabra, bro Eres la... ¡Madre mía! Vale, tenemos Ángelo, Piper y Nani Y ellos tienen Piper Nani y Byron, ¿vale? Nosotros tenemos a Ángelo Y el rival tiene a Byron Vamos a ver qué tal se nos da en hasta el fondo, gente A ver... ¡Dios! ¡Charles la cabra, brother! ¡Charles la cabra, tío! Vale, ojo, 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 ojo Que es mi primera partida del día, chavales Vale, buenos tiritos por aquí Perfecto Ah, no, creo que antes he estado jugando con Draco en 100 copas Pero no lo cuento eso, no lo cuento eso Eso no cuenta ¡One by one, gente! ¡Uno pa' uno sin camiseta! ¡Uno pa' uno sin camiseta! A ver, yo tengo el centro Yo tengo el centro Si se... Debería de ganar esto O si no soy un malo malo, eh Si no soy un malo malo Si no soy un malo malo Va, tío, que me duermo, bro Que me duermo ¡Hola! Va, tío, va, tío, va, tío Ojo, ojo, que me duermo ¡Ojo, que me duermo! ¡Uy, uy, 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 uy! No le doy una, bro No le doy una, bro No le doy una No le doy una No le doy una La tormenta ya acecha No le doy una No le doy una No le doy una No le doy una Tiro Uy, no le daba una, bro No le daba una, bro No le daba una, bro Vale, voy a hacer el salto del tigre Tú conoces el salto del tigre Mira, 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 mira ¡Byron, tiro! ¡Gallet! ¡Uy! El salto del tigre, tío Vale, ahora seguimos presionando Va, 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 va Con dos huevos, con dos huevos Con dos huevos, con dos huevos Con dos huevos, tiro Me lo devuelve, ojo Uy, 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 uy Me he cagado, me he cagado, me he cagado por un momento, eh Ojo, le devuelve el tirito Charles, la cabra, tiene que morir Hacemos presión, hacemos presión Presiona por abajo, bro, presiona por abajo, bro Que buena kill Tiro, uy, uy, uy Uy, trevorero es muy malo Trevorero, nice, bro Nooo, nice, Charles Darwin Charles Darwin, Charles Darwin Perfecto, 9-5-8 De locos, de locos, de locos De locos, nah, vamos a seguir 100% Con Piper Lunar, tenemos partida instantánea Ojo, eh, gente, Piper Rango 30 Con randoms, puede ser, pa Vale, Gus, Max Bell, deberíamos de ganar Byron, maestría máxima Ángelo, vale Vale, deberíamos de ganar esta, eh, por cómo Porque, no sé, bro, la Max no No tiene mucho rango, aunque sí que tiene mucha velocidad Pero no tiene rango Y siento Tiro Buah, no le he dado ni una, bro 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 Vale, va No, pero no mueras, pero no mueras Pero no mueras Tiro Buah, estoy muertísimo, bro Estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo Gracias por las curas, Byron Uy, Byron Madre mía, me ha fallado 9 culas Agustín Cúrame, cúrame, Agustín Agustín Pero, este es Agustín el de Fortnite En plan, el de Call of Duty, Agustín Agustín 51 Mi gran colega Agustín En el centro hay una Max o qué, bro No me jodas, tío Hostia Hostia, chaval Hostia, chaval Creo que el ángelo es más malo que Que, que, que un, que un pedo Buah, yo en verdad no estoy para hablar, eh Yo no estoy para hablar Dale Agustín No estoy para hablar, yo no doy tiro 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 Buah, caigo, hombre, que si caigo Vale, estoy viendo carencias Estoy viendo complicaciones, la verdad Estoy viendo complicaciones Tenemos menos control y menos presión Que yo que sé, tío A ver, si le puedo dar un No, no, pero esa vel no es mala, tío Esa vel no es mala, tío Esa vel no es mala, tío Esa vel no es mala, eh Esa vel no es mala, tío What, bro I'm playing so bad Estoy jugando muy mal Vale, tiro Vale, vel fuera, ok Pero le he tirado ahí un poco de, de, de cheats De chetos, de hacks Tiro a Max, tiro a Max, tiro a Max Venga, va Ahora quién ríe, bro Ahora quién ríe, bro Estoy por romper esto, eh Es que no, no, no me gusta nada la hierba Cuando se ha colado la Max, tío Vale, perfecto, ok No me ha gustado nada cuando se ha colado la Max, tío No me ha gustado nada, bro Vale, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Se cambian de lado Gus, ahora Va, eh No podemos perder, sobre todo por la racha, tío No podemos perder, sobre todo, por esa bendita racha, gente Si la Max se cuela, perdemos, eh Vale, está uno de vida Está uno de vida Está uno de vida No, le fallo el gadget Eh, chavales, pero ¿cómo os comen así, tío? Nah, se pierde Se pierde Se pierde Estoy más tocado que una celga, tío Vale, no sé cómo vamos a ganar esto, bro No sé cómo vamos a ganar esto, bro La kill pa' mí No, vale Ok, ok De momento, en hasta el fondo Nos manejamos bastante bien, chavales Me saco estelar un poquito injusto Ojo, 9-6-8, chavales 9-6-8 Vamos a seguir jugando A ver si nos busca una partida así bien rapidota 4 de 6 Esto es muy malo ¿Por qué? Porque significaría que estamos contra un equipo entero Y yo voy solo ¿Sabes? Así que voy a salirme a ver si hay algo más de suerte Nah, nos vemos en partida Pero supongo que perderemos Porque estará Llevarán ellos un equipo entero Y yo dos randoms Cuidado con eso Ojito, chavales Nani Cuádruple diamante Y doble piper Doble piper Cuidado, eh Tenemos a Matan Y a Mr. Nicky Nicole Gente, sí o no, chavales Sí o no Vale, va Concentración máxima, eh Por favor Guau, pero a mí una nani Me hace buen counter, eh A mí Madre, ya ha muerto Gadget, gadget, gadget Oh, le he matado Ah, no, no Ha muerto el ángelo justo Ojo, Mr. Nicky Vale, eh Nada, pero habría que hacer Piper contra Piper Nani contra Nani, eh Piper contra Piper Nani contra Nani Haría yo Ven aquí, Piper Que te parto en uno para uno, bro Yo te gano en pelea Yo te gano en pelea, eh Piper Ojo, Mr. Nicky Ojo Tiro Vale, vale Uy, 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 uy Uy, estoy a un tiro 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 Trevo, regenera vida, bro Vale, ok, eh Partida complicada Partida Estoy por salirme de aquí, eh Yo me voy, bro Yo me voy Uf, buen galle, Piper Ja, ja, ja Le ha estado a mi novia, bro Que viene Que viene Que viene Que viene Tengo que saltar eso Tengo que saltar eso Porque eso me mataba, eh, bro Que iba con mucha carrerilla Esa cabeza Ojo Que buena la Nani Que grande, Mr. Nicky Que buenísimo, eh Mr. Nicky Tiro Vale Y gasta galletele inútil Perfecto Ojo que Mr. Nicky Es la cabra, eh Ojo Por ahí va Mr. Nicky Pilotando Miren como pilota Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Ojo Vale, salta la Piper Eso es bueno A ver Si asoma la Piper Le cae gallete Si asoma la Piper Le cae gallete A ver Vale Pam Oh Get clap, bro Get clap, bro Que buena, tío Ojo, eh El doble Piper Está muy roto, eh El doble Piper Que está muy roto Madre Mr. Nicky La cabra Ojo Ojo que me Buah Que locura Que locura, bro No hemos perdido De momento, eh De momento No hemos perdido Mr. Nicky La maldita cabra 9-7-9 Y eso son Son tres Tío Son Son Nani Mandy Piper Contra Ángelo Que se llama Burger Y Whip Ryan Doble Piper Otra vez Doble Piper Otra vez Pero la Mandy Está muy fuerte Ahora, eh Cuidado ¿Dónde está Mandy? Eh, pero ¿Qué? Se está dejando ganar Se está dejando ganar Burger No Burger 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 Se está dejando ganar Se Se está dejando ganar Se está dejando ganar Se está dejando Dale Ryan Se está dejando ganar Es inútil No Se está dejando ganar Tú Tú Se va reportado Se va reportado Hermano Se está dejando ganar Tío Burger 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 Chavales Nah Rip Racha Rip Todo Tío Ojo Esquivo Fru Se intenta Se intenta Ryan Se intenta Ryan Se intenta Ryan Ala Ala Y me lo devuelve Nah Bro Que injusto es el juego este Tío No Le voy a ir Le voy a reportar a Supercell Bro Que hace tío Que hace tío Desventaja al menos No Nah tío Fuera bro Y vamos tan bien encaminados Tío Que hace bro Tiltéalo en showdown Bro Tiltéalo en showdown Tío Tiltéalo en showdown ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre bro? Tiltéalo en showdown Bro Tiltéalo en showdown Tío En serio bro En serio tío En serio tío Bueno Vamos a jugar Una o dos de gemas Pero El rango 30 Ya es imposible Dadle todas las gracias a Burger En los comentarios Y para piadarse de mi Mañana Pase Acuérdense Usad un código El mío El de Pepito El de Kairos El de Ash El de Lex El de Álvaro 845 El que queráis Pero usad un código Si ya es el mío Sois las cabras tío Pero acuérdense De un código De un código De un código Familia Toma venga Fuera de aquí Fuera de aquí Vamos a romper El gadget del col ¿Dónde lo ha tirado bro? Al final ¿Dónde lo ha ¿Dónde lo ha tirado? Al final Este col Yo creo que No sé que le pasa eh Ese Pero ¿Qué haces tío? ¿Pero qué haces tío? Pero Pero A ver A ver No A ver Chavales ¿Qué está haciendo mi equipo tío? Son flautistas Son flautistas Pero Pero A ver Nada tío Yo me voy con él ya tío Pero ¿Cómo vamos a ganar tío? Pero ¿Qué estoy viendo tío? ¿Qué estoy viendo tío? Yo ya me voy con él ¿Cómo voy a ganar Dos para tres tío? Nada Esto es para alucinar tío Esto es para alucinar tío Esto es para alucinar tío Nos vemos en la siguiente tío No ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? No hace gracia Nos vemos en la siguiente tío ¿Qué hace tío? No entiendo nada Vale 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 Gracias a Dios En desventaja tío Gracias a Dios bro Gracias a Dios Madre mía tío ¿Qué pedazo de trolls Me están saliendo? ¿Pero esto qué es? Nada Nada Esto no Esto no está apagado Esto no está apagado Tío Esto no está apagado ¿Qué ha sido peor? ¿El Colt y aquí este? ¿O el ángelo dejándose ganar? Yo ya no entiendo nada De este videojuego tío Nos vemos en part Bueno partida ya ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Un ángelo AFK? ¿Un Jackie? ¿Un Jackie con Colt? ¿Encerrándose a propósito? Bueno ahora un Mortis bro Ahora un Mortis Que se llama Shamirai Cuidado eh Cuidado que yo ya no sé Qué esperar tío Yo ya no sé qué esperar Chavales yo voy medio eh Por si acaso Mortis No Las gemas son mías Shamirai No 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 Mortis Jem Carrier Este hombre está en 2017 En la beta de Brawl Stars Que se jugaba Mortis de Jem Carrier Tío En serio bro En serio tío En serio Buah Que grande Shamirai Mortis que es un asesino Pillando las gemas eh Ojo ojo Vale y ahora vas a rushear Con dos gemas Muy bien tío Y cuando tengas ocho Si es que las conseguimos También vas a ir rusheando Con ocho gemas O cuál va a ser tu planteamiento De partida tío Explícamelo Vale gadget Perfecto ¿Puedes no pillar las gemas? No yo esto Dame el boost Dame el ulti de roof bro ¿Dónde va? ¿Dónde va el roof? ¿Dónde va el roof? No sé yo Yo no sé qué estoy viendo A ver el roof A ver el roof ¿Cuál va a ser su protis? Vale tantos años para eso Perfecto A ver Se vale dar tiro Trevor Se vale dar tiro Pero es que yo no me puedo Concentrar tío Yo con esas partidas No rindo tío No rindo tío Vale Petamos eso Perfecto Perfecto Salto Otro meteorito ¿Me puedes dar una ulti? Si Owl Gracias Gracias Si Owl Tiene nueve gemas La ulti de adorno Vale buena ulti Después de cinco años y medio Vale Ojo el mortis Que la pilla por fin Yo que no he hecho nada Sinceramente Pero se confía en la remontada Va Se confía Se confía Se confía Se confía Se confía Se confía Dale mortis Dale mortis Oh Dale 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 Me gustaría tener una ulti Madre mía Madre mía bro No No puedo tío No se puede Y vamos tan bien en hasta el fondo Tío Y vamos tan bien en hasta el fondo Tío Nah no me puedo concentrar yo con un mortis Y en carrier Yo no puedo Yo no puedo rendir Yo no puedo rendir así Última partida del vídeo Chavales Yo ya he tenido suficiente Yo ya he tenido suficiente Dame un desventaja al menos Dame un desventaja al menos Obviamente No Y nos volvemos Para hasta el fondo Gente A ver si hay Un mínimo Más de suerte Como toque Otro ángelo AFK A mi me va a dar algo bro Ojo Brock Piper Piper Brock Piper Piper Chaval Contra Matan Vale Con Matan Matan era el En la partida de la Piper Donde nos ha tocado el ángelo AFK O otro No lo sé Pero Matan es un grande bro Matan es un grande bro Matan es un grande Uy Doy el tiro y fallo el gadget Ese es Trevor tío Este es tu ídolo El mío no Ojo Cúrame Cúrame Se vale curarme Se vale curarme No Vale Ahora sí bro Ahora sí Ahora sí Ha sido inteligente gastar gadget En 3 para 2 Yo te diré que no Pero bueno Me apetecía Vale Perfecto Buena Me apetecía llevarme la kill Que no me había llevado Previamente Vale Vamos a ir por aquí gente Vamos a intentar Darle un tiro a Piper Y gadget Bluu Get clapped dude Get clapped dude Get clapped dude Ololol Cúrame 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 Vale vale Acaba de morir Palestinian Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Gente así que hasta aquí el vídeo Obviamente Piper rango 30 Se ha complicado como 100.000 O sea ha sido totalmente imposible Pero hemos subido copas en general Cosa que está bien chavales No hay sistema de reportes in game Así que a este inútil ¿Dónde está? A este inútil No le hemos podido reportar Gente es que mirad como O sea De 1190 a 1166 En cuestión de segundos Está arruinando la experiencia De los demás jugadores Así que gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos El siguiente Código Trevor Para el pase de mañana No me defraudes Código Trevor ¡Gracias!